Al fin y al cabo era sentir y nada más Tan simple que hubo que empezar a complicar Vos sabés, yo lo sé, pero es áspero, áspero, áspero Es áspero, áspero La culpa, el compromiso, la fidelidad Y el amor como un contrato de exclusividad Vos sabés, yo lo sé, pero es áspero, áspero, áspero Es áspero, áspero Reconocer 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 Comencemos un día sin vanidades Mis excusas pobres ya no sirven más No sabemos expresar Ni aprendimos a interpretarnos No hay una verdad Ni hay un modo de amar A veces veo que insistimos sin pensar Que los sentimientos no se pueden explicar Vos sabés, yo lo sé, pero es áspero, áspero, áspero Es áspero, áspero, áspero Reconocer 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 Gracias por ver el video